Eso quiere decir que podemos estar entendiendo realmente el Estado español como un país de países del que Canarias, por supuesto, forma parte. Se desconoce incluso que hubo en Canarias un movimiento de liberación armado llamado LMPAYAC durante los años 70 y cuyo líder, Cubillo, sufrió un atentado de manos de las fuerzas del Estado español, incluso fue indemnizado por ello en el año 2003. Pero bueno, tampoco nos vamos a ir por las ramas. Somos además punto de encuentro entre el nuevo y el viejo mundo desde que Cristóbal Colón nos eligió como plataforma para zarpar hacia las Américas. ¿Por qué no afecta además a Canarias? Porque en Canarias no debemos cuestionarnos la unidad territorial, evidentemente en nuestro territorio no existe. Tampoco nos cuestionamos la independencia porque somos un territorio que ya éramos independientes y fuimos conquistados, evidentemente, a sangre y fuego. Al tener un territorio fragmentado, las élites canarias lo que han hecho es incentivar el pique, el pleito insular. No hay sentimiento de independencia, a pesar de creernos colonia, no hay sentimiento de independencia en Canarias hacia el Estado español. O el sentimiento de independencia realmente es residual. Nosotros lo que sí queremos es ver qué tipo de relación queremos establecer en el futuro con el Estado español. Si va a ser un Estado federal, si vamos a ser un archipiélago de Estado y así podemos tener nuestras aguas internas, que hoy en día son aguas internacionales, y así evitar conflictos como el de Repsol. O incluso nos planteamos el ser un Estado libre asociado, como puede ser Puerto Rico con Estados Unidos. O incluso nos planteamos el Estado libre asociado,